Hola muy buenas y bienvenidos al canal. Hoy quería traer algo especial, es un gameplay, se ve mi cara, esto no suele ocurrir, pero bueno si os gusta más este tipo de gameplay, yo lo solía hacer sin comentar, pero si os gusta más así, me lo decís que yo lo subo así, que a mi no me importa mostrar mi cara. La cosa es que me he ido a dar un paseillo y entré a la Cash Converters y por un euro me he agenciado estos tres juegos, el Nosferatu, que es el que vamos a hacer el gameplay hoy, este ya ahora os explico un poquito, el Bluedo Men 2, este ya, bueno, todo el mundo conoce esta saga, una saga muy guapa, y el Desperados, aquel juego que era como el Comandos, pero de lo este. Y la cosa está en que los hechos funcionaron en Windows 10, que esto, vamos, me ha costado sangre, sudor y vísceras, pero lo he conseguido, y para celebrarlo, oye, pues un gameplay de este juego, este salió en 2003, ¿vale? Y lo criticaron bastante, es más, yo me parece que lo jugué y tampoco lo encontré, o sea, me gustaba la ambientación y eso, que ya veréis que es muy chula, pero no me acababa de engancharlo. No sé si es que era muy complicado o los fallos que tiene, porque tiene fallos, pero quitando esos defectos que tiene, la verdad que el juego es bastante disfrutable, ¿vale? Lo vamos a empezar, lo voy a poner en fácil, ¿vale? Porque el juego es complicado, o sea, es complicado. Todo sucedió en una sombría noche de octubre de 1912. Las lúgubres montañas de Transilvania fueron silenciosos testigos de todo lo que aconteció. James Patterson llegaba para reunirse con su familia y algunos de sus amigos más íntimos al castillo de Malaquías, donde su hermana Rebeca tenía que casarse con el hijo de un rico conde rumano. Llegaba más tarde que el resto de su familia, emocionado por ese reencuentro y las festividades que le seguirían. Sin embargo, mientras la carroza que le llevaba desde la estación de tren corría entre la niebla hacia el oscuro y tenebroso castillo, James tuvo el terrible presentimiento de que nada volvería a ser como antes. Cuando la carroza le dejó a las puertas del castillo, se quedó solo en la oscuridad, con una antorcha que apenas mostraba su pálido rostro embargado por el miedo. El gélido viento recorrió cada centímetro de su cuerpo en un espeluznante y eterno escalofrío. Mientras atravesaba a pie la entrada que llevaba al patio del castillo, James ya se preparaba para vivir la que sería la peor de sus pesadillas. ¿Con las puertas llenas de crucifijos? Está chulo eso. Bueno, ya empezamos el gameplay. Te encuentras en un viejo patio de piedra de un enorme castillo antiguo. Tienes que rescatar a toda tu familia. Pulsa TAB. Vale, os presento a mi familia. A Melissa, el tío Mortimer, Craig, Angelica, Rebeca, bueno, mucha peña. Y tenemos que rescatarlos, ¿no? A ver, un paquetito, una maleta, un estoque. Si nos dan un arma a los 30 segundos del juego, ya eso ya nos da una pista de cómo va a ser, ¿no? Hemos sido tan estúpidos. El conde no es quien parecía. El conde es un vampiro. Toma mi crucifijo. Los vampiros se alejarán de él. Estoy gravemente herido. Tal vez no viva más de una hora. Ahora, que busque al doctor, que rescate a los demás. Ha bendecido la sala de la entrada principal. Úsala como santuario. El mal no entrará en la zona bendita. También he bendecido algunos pasillos del ala este con una luz verde para indicar el camino. En teoría estamos aquí porque nuestra hermana se iba a casar. Y se iba a casar en este castillo con un ricachón. Y pues no veas en qué fregados se tienen que haber metido. ¿Qué le pasa, buen señor? ¡Eh! Una llave. Un botiquín. No lo voy a coger. Me lo voy a dejar para luego. El juego este es como en el quake y todo esto. Que si tienes más de... O sea, si tienes 100 de vida y te tomas el botiquín, pues se te pone más de 100 y se va a ir restando. 125, 124, 123. Y así. Selecciona una estaca de madera como arma. Que lo pones al lado de una antorcha y... Bueno, y la puedes utilizar de antorcha la estaca. Ahora de momento no tenemos... No tenemos... Estacas. ¿Vale? Tenemos el crucifijo. Como veis, los bichos aparecen... De la nada. Vale. Este me parece que ha venido de aquí. Estaba aquí y subió el perro. ¡Eh! 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 ¡Satanás! Mira, 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 que te da miedo, oye. Venga, hombre. La verdad que eso mola, ¿eh? El crucifijo. Yo me acuerdo que cuando lo jugué la primera vez no me gustó. Y ahora que lo he estado probando para... Para ver si funcionaba y tal el juego y está jugando un poco. Hostia, es interesante, oye. Es un puntazo lo de la cruz. Es muy... Muy de Bram Stoker, ¿no? Y... Y... Vamos al lío. Bueno, hemos conseguido una llave, ¿no? Del ala este. Ala este. Entramos. Mira, estacas. A ver si puedo probar lo de las estacas. Que yo eso no lo he visto. Cómo funciona. Guau, 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 guau. Hostia. Es que no se andan con chiquita. Se te tiran que no veas. Y aparte es eso, que como te vengan dos... No es que te salgan muy a saco de... Cinco, seis, siete... No, no, no. A lo mejor te aparecen dos o tres y te meten una tunda. Que no quieres dos. Otra estaca. Pues lo que decía. Vale. Tiene muchos fallos. Vale. Tiene... Se quedan atascados los personajes. No son muy listos, que digamos. Pero... Pero... Te tiene... Te tiene tensión, ¿eh? Estás todo el rato ahí... Entre los soniditos. La música. Que además la música engaña. Porque... Te piensas que te va a venir lo peor... Lo peor y luego no es nada. Y a veces no suena nada y te viene lo peor. Que eso es... Que es peor todavía. Los botiquines no los voy a coger de momento. Porque luego a lo mejor me hacen falta. ¡Eh! ¡Perro! Hostia. ¿Qué es eso, tío? No sé, pero con la espada no le he hecho nada, ¿eh? ¡Eh! Con esto sí, ¿eh? ¿Qué pasa? Hostia. Vale. Estos espíritus se van con la cruz. Como que no hay nada más, ¿no? De armas... De armas... Yo por las que he estado viendo ahora... Ya os digo, mientras... Preparaba el programa y todo esto para ver si funcionaba el juego... Y tal... He visto unas cuantas. Me parece que hay como un rifle. Una pistola. Tirachinas. No, hombre. Tirachinas, ¿no? O creo. Y la estaca que quiero probarla. A ver si veo una antorcha. Y para eso venir aquí. Algo más tiene que haber, ¿no? Algo más tiene que haber. No me creo yo que haya venido hasta aquí para... Y bueno, supongo que habrán más armas. Pero bueno, el crucifijo la verdad que... Que mira que no me gustaba. Y ahora es... Es lo que más me... De momento, de lo poquito que he visto... Es lo que más me gusta del juego. ¿Aquí he entrado? ¿No he entrado yo aquí? Sí, no. Yo aquí he entrado ya. Ah, pues no. ¿Qué caramba? Es lo que diga. Hostia, puta. A 16 me tiene ya de vida. Uf. Lo que digo, el juego es chungo, ¿eh? Y además... Es que se cansa el personaje, tío. Uf. A 16 de vida estoy ya. Ya acabo de empezar. Luego diréis... Es que te lo has puesto en fácil. Pues imagínate si me lo pongo en difícil. Que os enseño un minuto del juego. Es un perrillo. Necesito la llave de tía Sophie para abrir la jaula de Buster. Botiquines que no falten. Estacas. Lo bueno del crucifijo es que además te ilumina un poco. Un puntazo también que el juego te venga ya doblado al español y todo. Que no tienes que leer casi. Las voces están bien. Están bastante bien. No son chapuceras como... Como en otros. Que el doblaje es más malo que... Munición de revólver. Munición de ametralladora. O sea que hay metralletas. Metralletas también. Hostia. Ahí tenemos la pistola. Esta. Vale. Que solo tiene un disparo cada vez. Vale. Tienes que recargar. Y es más lenta... Que el cagar. Por aquí no veo nada. Es que... Puedo mirar lo de la antorcha. No sé cómo se ponen las estacas. Ah, mira. Buah. Míralo. Y puedes pegar con ella, ¿no? No puedes pegarte. Sí, ¿no? O sea, estás pegando con los dos. Con los dos. ¿Y qué te aguanta la... La antorcha con el ojete? ¿Cómo va esto? La luna. Qué triste, ¿no? Lo de... No sé, a ver. Me gusta, me gusta. Escasposillo. Escasposillo. Estoy a 41 de vida. No os penséis que estoy... Ah, porque no hace falta que esté con... Con los puños. Vale. O sea que si voy con la antorcha me la puedo dejar colgada en el culo. Como he dicho, y con las manos utilizar armas. Que eso está muy bien, oye. Enciclopedia de los seres no muertos del padre Aville. Parte 7. Vale, que hay necrófagos y vampiros. Los dos son muertos reanimados, con forma humana. Pero uno come carne humana y el otro bebe horchata. Vale. Lógico. ¿Tú de dónde has caído? ¿Del cielo? Eso queda un poco... Hola, porque hay algunos que sí que los ves... Que te aparecen del techo, o te aparecen del suelo. Que están como enterrados. Hostia. Hay alguno que dice esto de dónde ha salido, tío. No, es una cuela, eh. Nos hace falta la llave de la sala del sepulcro. De Dryha. Pues vale. 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 Los vampiros de las sombras son vampiros muy antiguos. Están vacíos por dentro y sus cuerpos marchitos y deformes están envueltos por capas eternas de ropa negra. Temen a los objetos sagrados y son arrojados de vuelta al reino de los muertos si se les muestra un crucifijo. Atacan en la oscuridad sin ser vistos ni oídos, por lo que sus emboscadas son mortales de necesidad. Me parece que es el que me he encontrado antes. Que lo tienes que matar con el crucifijo porque no le haces nada con las otras armas. Bueno, yo me voy a ir de aquí porque creo que no hay nada más. Hostia. Guau, yo me pino, tío. Hasta luego. ¿Qué me sigue? La que cabrón es, tío. Guau, guau, guau. Hasta aquí el gameplay de hoy, ¿no, chicos? Ya, hostia. Me cago. A 11. Como veis es complicado huir. Vale. Yo me parece que había dejado botiquines sin coger. Y me voy a ir a por ellos. Yo tengo ganas de enseñaros un poquito más La antocha se ha apagado Pues vale Aquí me parece que había dejado Algunas sin coger 36 de vida Yo espero que se oiga bien El gameplay Ya os digo, no soy experto Si me podéis dar algún consejo Para que salgan mejor los gameplays O decirme, oye tío, cállate un poco Porque eres muy pesado y no me interesa el juego No tú Hostia, es que no sé He dejado más botiquines por aquí yo creo, ¿no? Hostia, no, 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 no No, 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 no Corre, corre, corre Me estarán siguiendo Pírate, pírate, pírate Pírate Yo creo que me voy a estar quieto ya No me voy a hacer el valiente Con 36 de vida Bien, Pepe, bien A 76 Voy a grabar un momentito Hostia, a ver si me voy a caer Menos mal que he guardado Bien, bien Una estaca Otra poción Ya estoy a 100 Son generosos con los botiquines Porque hacen falta Y bueno, y porque es tan fácil ¿Tú esto te lo pones en chungo? Ya os digo, yo tengo entendido Que la historia mola ¿Vale? Es así un rollito Como Drácula de Bram Stoker Mezclado con Nosferatu Es bastante Pero es curioso Juegos así A mí me gusta encontrar estas cosillas Me dio una ilusión Cuando me lo encontré ¡Ay! Vale, sin salida Buah Hasta luego Que vienen Que vienen Que vienen Es que claro Como el tío se cansa Tampoco pudo ir ahí ¡Hala! Corre, corre No, no Que vienen Bueno, pero ahora Ahora me vienen uno No me vienen dos ¿Ya estás? ¡Oh! 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 ¿Y eso? ¿Ha sido una gallarda eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? Que el juego tiene fallos O sea, tiene fallos O sea, eso que ha sido Eso me parece Que es el tío Que se ha caído De la ventana Esa ventana De allí Al fondo El cura Que se ha caído El quemado a la cruz Me parece Que es que es ese Eh, si lo dejo durmiendo ¿Qué pasa? Señor No se levante Que yo me voy ya A ver ¿Qué más? ¿Me sigue o qué? No Se ha quedado ahí Durmiendo Ahí he entrado yo ya ¿Qué me falta ¿Qué me falta por mirar ya? Vale, aquí no podemos entrar todavía Nos hace falta una llave Supongo O tiene un candado Utiliza el crucifijo En agua para bendecirla Salpigar a las criaturas De las tinieblas Con agua bendita De un cáliz Es buena arma Claro, pero nos haría falta El cáliz He encontrado balas Y pólvora Pues tiene que haber algo más Por aquí Satanás A ver si hemos conseguido Una llave Para entrar aquí Aquí tiene que haber algo más Es que no tiene sentido Ninguno que A ver si es que Nos hemos dejado algo Punición Menudo Son gilipollas Hostia Ya hacen Los vampiros son criaturas nocturnas Poseen colmillos afilados Ojos que brillan en la oscuridad Y una implacable sed por la sangre humana Disponen de diversos y terribles poderes sobrenaturales Los crucifijos El ajo El agua bendita Y los lugares santos Brindarán protección al mortal Que se enfrente a ellos Duermen durante el día En ataúdes llenos de tierra Traída de su propio país natal Para matarles Hay que clavarles Una estaca en el corazón Hombre Si consigues aquí Una cabeza de ajos Para Para matar A vampiros Yo de verdad Que soy fan del juego Soy fan del juego Totalmente Llave de la torre Este Necesitamos Esa llave Yo creo que lo voy a dejar aquí Y Vale Ahora que he conseguido entrar aquí Encontrar esta zona y tal Y si os gusta Y queréis que siga con gameplays del juego este Yo Encantado Vale Pues nada Pues nada chicos Hasta aquí el El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Comentadme todo lo que queráis Y si queréis recibir más contenido de este tipo Os suscribís tranquilamente Que no pasa nada Nos vemos Vamos